Música Juana Dairis Torner, jugadora fundamental durante todo este torneo para el conjunto de las olímpicas de la vega Dairis, misión cumplida de parte tuya, una vez más una actuación estelar en este partido de vida o muerte para ustedes Bueno, primeramente estoy muy contento y no fue solo de parte mía, fue parte de todo el equipo Que puso lo suyo, que ayudó, hoy yo no estaba muy bien en la ofensiva La defensa me ayudó un poco a salir de ese bache que tenía, de pelotas que estaba acostumbrada a siempre a notar sola Pero bueno, todo salió, todo funcionó y obtuvimos la victoria que era importante para el equipo Dairis Torner, tuviste una buena primera mitad, una excelente primera mitad La segunda mitad te viste un poco rezagada, no estabas notando los disparos como acabas de acotar anteriormente ¿Qué pasó en ese momento de la segunda mitad donde no pudiste anotar estos disparos? Bueno, ya en la primera mitad tenía tres favos Y tengo que conservarme un poco más en la defensa Y mi poder ofensivo viene de la defensa Si defiendo bien, gano muchas pelotas Ahí es donde vienen mis canastas, mías y las del equipo también Eso fue una de las cosas que por eso no pude anotar muchos puntos Y los tíos no fueron muy efectivos porque no estaba muy bien preparada Pero mis compañeras confiaron en mí y se dio Puedes jugar varias posiciones, la 1, 2 y la 3 ¿Cómo te sentirás más cómoda viendo a la final de este torneo? Ya sea contra las Reinas del Este o contra el conjunto de Mauricio Valles Bueno, cualquiera de los dos equipos nos viene bien El lío es que somos el primer equipo que pasó a la final No sabemos qué pasó allá en Atomayor Y haciendo lo que siempre he hecho, de 1, de 2 o de 3 Cualquiera de las tres posiciones, me viene y me pega a mi equipo Tairis, a notarte unos disparos libres importantes Para esta victoria, para despegarte un poco del equipo de las Águila de Chupita ¿Qué pasó por tu cabeza para no tomar presión? Más aquí en tu casa, aquí en La Vega, la casa del equipo ¿Qué pasó por tu cabeza? Bueno, primeramente pensé en mi mamá Pensé en mí, pensé en las mujeres Pensé en los profesores Y en mi papá, que siempre me ha ayudado Y siempre ha estado conmigo Y le pedí y se dieron Por último, Dairis ¿Qué ha sido lo más que has extrañado de tu casa De tu familia durante este mes Que has estado aquí en República Dominicana? En realidad, lo que puedo dar más es el apoyo de mi mamá Que desde que estoy en Cuba Siempre ha ido conmigo a todos los Juegos Competencias Internacionales Viene conmigo también, viaja conmigo Nunca me deja sola Pero el apoyo moral, espiritual Todavía siempre estuvo aquí conmigo Y todo se dio, se dio el partido Y pudimos tener la victoria Y para la final Muchísimas gracias, Dairis Por estar con nosotros Muchísimas felicidades Y resto ya En esta final De la Primera Liga Nacional De Baloncesto Femenino Muchas gracias Y quisiera decir también a los fanáticos Que por favor vengan a apoyarnos Igual que vamos a todos nosotros Yo no vine de Cuba para ser subcampeona Yo vine de Cuba para ser campeona Para darme la corona para allá Y apoyan al equipo de la vez Bien, perfecto La... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!